Para llevarte al despertador necesitas colocar otra cosa que... ¡No! 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 Vamos a jugar Ice Cream 2 Con mi papá En el anterior video jugamos Ice Cream 1 con mi padre Y ¿saben qué? Mi padre ganó el juego Y hoy vamos a jugar la parte 2 Por si acaso, si no vieron la parte 1, se los dejo aquí Y ustedes en los comentarios de este video Nos dijeron cómo escapar del heladero asesino en la segunda parte Estas son las cosas que tenemos que encontrar para escapar del heladero ¡Corre video señor editor! ¿Cómo escapar de Ice Cream 2? Según mis suscriptores Primero, encontrar el pase secreto del circo Segundo, darle el perfume a nuestro amigo Tercero, encontrar la comida y despertador de gato Cuarto, encontrar las velas y la bomba de gas Quinto, encontrar el destornillador Sexto, destruir la puerta de la iglesia Séptimo, agarrar la llave y escapar Sin más preámbulos, empecemos a jugar A ver, ¿qué es esto? ¡El heladero! El heladero asesino No, 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 su próxima víctima, una niña ¡Hola niña! ¿Nadie advirtió a la niña? ¡Escápate! Los chicos están en la barra secreta Mi hermano me ha dicho que Este hermano, este hermano de Charlie Del niño que rescatamos Entonces yo no, no, no Congelada Niña congelada y secuestrada ¿Cómo se llama esa niña? Supongo que nuestra misión del juego Es rescatar a ella A ella ahora, ¿verdad? Liz, necesito te ayudar Recoge la manta de la cama Y utilízala para poder bajar a la calle ¿Ok? Recogemos la camita Recogemos la manta Ya la tienes Ahora colócala en la ventana Ok, ahora ya no es una cuerda Es una manta Vamos a bajar por la ventana Ni modo que suba por la ventana, ¿verdad? Ok, vamos a bajar Ten cuidado, no debes ser visto No tendrás problemas Supongo que tenemos que escondernos En la casa del perro No entiendo por qué Nos escondemos en la casa de un perro Ahí está el heladero ¡Hola, Ron! Oye, Ross ¿Por qué quieres matar a niños gorditos? O sea, no entiendo Por qué quiere matar a niños gorditos ¿Qué le pasó en su cabeza Para hacer eso? Sí, porque la canción dice Quiero matar a niños gorditos Y estar al lado de ellos Otra vez se le cayó Se le cayó el mapa Es un chico Que cometa los mismos errores Como volver con tu ex Eh, sí Tropieza En la misma vida Nunca vuelvan con su ex A ver, vamos a coger el mapa Y, a ver En los pasos que ustedes nos dijeron Tenemos que ir a un circo ¿Verdad? Este es el primer paso Entonces vamos a ir Si hay un circo Hay que ir a ese circo Hay un circo Y llegamos al circo Vamos a ir al circo Seleccionamos circo Y En la troca Del heladero asesino Nos estamos yendo Nuestro chofer Un heladero llamado Rob Que ahora es asesino ¿Qué es esto? Marzo de 1954 ¿Quién es esto? Hay un niño llorando Creo Estoy llorando ¿Verdad? Sí No entiendo ¿Por qué soy tan diferente De los demás? ¿Qué pasa? Ahora ya no como tanto Para estar tan gordo Oh ¿Se siente mal por ser gorditos? Sí Es cierto Hace poco probé Varios helados especiales De mi padre Gordito Gordito Tiene la voz del heladero No Él es Rob Él es Rob De niño Hacían bullying Lo hizo malo Oh pobrecito Miren el bullying Puede cambiar personas Entonces Rob Sufría bullying Mal No al bullying A ver Hasta donde llegar Zona de circo Zona de circo A ver Ahí está el heladero Ok Heladerito Chao chao Vamos a intentar No sé qué es Hay una tienda de cómics ¿Qué es esto? Hay personas Ahí está Charlie Ahí está la niña 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 Tu hermano está acá Niña ¿Qué quiere de mí el heladero? Quiere hacerte helado Quiere volverte una paleta Hay basureros Hay basureros Si hay basureros Hay que investigarlo No sé por qué Aunque no has tenido buena experiencia Revisando basureros Sí En el anterior capítulo En el anterior capítulo De este juego Literalmente Me mataron Por buscar en papeleras En el anterior capítulo No lo logró No lo logré No lo lograremos Y gracias a que no lo logró Lo logré yo Porque yo sabía que no Ya 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 Muy salamero es ¿No? Pero bueno A ver Ahora yo estoy jugando Y la primera vez que muera Ya le toca a mi papá jugar Porque no sé Mi papá creo que tiene más estrés No Nos mató así O sea literalmente Mi maldición de la papelera Del basurero Se repitió No debe haber nada En la papelera Ahí estamos en la heladera Porque nos quiere hacer helados No Salimos Ok Uy los gráficos están mejorando Ya los podemos ver Vamos a ver Vamos a buscar una forma De salir de esta casa O de su galpón Se podría decir Ahora el diurex ese Se necesita decir No sé Vamos a ver Aquí hay una caja de herramientas Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada A ver Hay que buscar Algo Aquí hay alicates Un alicate Para que no sirve un alicate Si está Si está en el juego Es porque no vas a ir para algo A ver Ve si puedes cortar la puerta No 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 creo que la puerta No está el heladero primero ¿Dónde está el heladero? Ok No se lo ve No se lo ve No lo podemos ver Necesitamos buscar alguna llave Alguna llave Si A ver Buscamos una llave ¿Por qué se escucha tan cerca? No sé Supongo que está cerca de nosotros ¿Verdad? A ver No estamos encontrando En algún lugar Hay una llave Ok La llave de Y la llave supuestamente Es para esto ¿No? Para esta puerta Ok Sí Cuidado que esté detrás de la puerta Cuidado Vamos a abrir la puerta Tengo miedo de que abri la puerta De que él está ahí A ver Hay alguien acá Ahí está Ahí está el heladero ¿Dónde? Ahí está Al fondo Ok Tenemos un alicate Vamos a ver si podemos hacerlo con este alicate Ya no Literalmente Fue mi tiempo record de morir ¿Qué es esto? ¿Hay una reja? ¡Hay una reja papá! A ver ¿Se puede cortar? Y tiene un alambre Y la alica Es para cortar el alambre Oh Hay unas velas Encontramos Encontramos velas Entonces ya tenemos No No tío No tío Corre Corre El alberito No entiendo por qué el anterior vez nos mató O sea Vamos a subir más rápido Ay Ay ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? Sí pero no podemos escapar si está con la música No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Está ahí Al lado nuestro Corre 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 Heladero yo te amo Heladero yo te amo Yo te amo Déjame ir Déjame ir Déjame ir Y no le diga a nadie A ver Ay mio Ay mio Tensión total señores Dale Vayamos al circo Vayamos al circo Vayamos al circo 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 Ok Encontramos las velas No está en orden Pero encontramos las velas Hay velas Entonces tenemos las velas Hasta el momento Siente parada Circo Conseguimos las velas Llegamos a zona de circo La zona de los payasitos Aquí tenemos que encontrar el pase ese que ustedes me dijeran Que no sé dónde está Pero vamos a intentar que no nos mate Ok Eh ¿Dónde está el heladero? ¿Dónde está el heladero primero? Quiero asegurarme dónde está el heladero ¿Dónde se fue? Detrás de otro Detrás de otro no está Tenemos que ver nuestra espalda Porque así nos mató la anterior vez Lo escucho Yo lo escucho Yo lo escucho Está Ah, ahí está arriba Está arriba En la terraza Está en la terraza A ver Ahí está Ahí está Nos está espiando Es un ratito Ya nos vio Nos vio Nos vio Nos vio Nos vio A ver Sí, pero lo vamos a perder de vista Porque nosotros somos Shakira A ver Ya no lo escuchamos Pero cuidado Está detrás de nuestro Porque ya pasó Ya pasó No hay nada No Escuche sus pasos Vamos a estar así Para ver si La cosa es que hay que buscar Si hay una papelera Y dice que tenemos que buscar Supongo que hay que encontrar algo No se encontró nada interesante Nada, vamos Siguiente Ok, aquí Este es un circo, ¿no? Sí Creo que ese basura ya lo revisamos Sí, ya revisamos estos tres Ahí está el heladero arriba Sigue arriba ¿Qué hace ese heladerito? Sí Nos vio Nos vio Nos vio ¿Nos vio? ¿Dónde? ¿Dónde nos vio? No lo veo Estamos en la terraza A ver ahí A ver, veamos en esa papelera O sea, aquí estamos buscando la papelera No sé Ahí está El padre especial Entonces tenemos Sí, sí Lo primero Encontrar el pase secreto Tenemos el pase No entiendo para qué es Pero supongo que abre una puerta, ¿verdad? Algo, algo debe abrir Aquí hay un circo No abre nada en el circo No, no creo que abra nada en el circo ¿Una tienda de cómics? Ahí hay una tienda de cómics A ver, vamos a entrar a la tienda de cómics ¿Se puede entrar? Ahí está Charlie Ahí está Charlie Tu hermana está secuestrada Tu hermana está en el coche del heladero Bienvenido a la guarita secreta No me importa Tu hermana está secuestrada Charlie Soy el mejor jugador del mundo Ok, parece que no le importa a tu hermana No aprendió del pasado A ver, aquí está ¿Quién es él? Hola Mike Hola Mike Hola Jay Tengo un objeto extraño que he encontrado por ahí Seguro que tú le encuentras alguna actividad Si me traes algo bonito Aquí Aquí en las reglas Ustedes me dijeron que tenemos que darle un perfume a nuestro amigo Supongo que le tenemos que dar a él el perfume, ¿verdad? Tenemos que encontrar un perfume y dárselo a él Ok Ya entendí Ya entendí Yo ya entendí ¿Se puede abrir esto? ¿Sí? Vamos a abrir puertas Si hay puertas son para abrirlas, ¿no? Hay algo ahí ¡Comida de gato! ¡Oh, oh! ¡Comida de gato! Ustedes tenemos comida de gato Ok, ok No sé para qué la comida de gato Pero la voy a poner en el coche Porque aquí no creo que en un circo hay un gato No sé qué hay que hacer, la verdad Ya la llevamos a la auto Sí, no entiendo Pero creo que nos tenemos que ir, ¿no? Niña, no te comas la comida de gato Hola, niña Mira, encontré a tu hermano Pero parece que no le importas No le importas a tu hermano Pero, a ver, no sé Vayamos a otro lugar Vayamos al... Vamos al cine Vamos al cine Después del circo es bueno ir al cine Vamos a ver una película Así todo chill, tranquilos ¿Qué película quieres ver? Quiero ver el mundo de los cines Muy bien El mundo de mi papá, mejor dicho A ver El heladero va a ver el cine Entonces supongo que Si va a ver el cine No creo que nos va a molestar ¿Es un autocine? Es un autocine, eso parece ¿Qué quiere de mí el heladero? Quiere volverte helado A ver, ¿dónde está el heladero? No lo veo ¡No! Nos vio ¿Dónde nos vio? Ahí está, ahí está Heladero ¡Huye, huye, huye! ¡El perfume! ¡El perfume! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡No! Ok, ok Me tardé media hora para sacar el perfume, ¿verdad? Ok Eh, aló, Rod Rod, yo te amo No sé qué tenemos que hacer Volvemos al camión No podemos ver al camión cuando él nos está siguiendo Voy a dejar el perfume ahí Y hay que escapar de él, supongo ¿Hay un gato? ¿Aquí hay un gato? Dice, escucha miau Escucha miau también, yo ¿Escuchen un miau ustedes? Miau, miau ¿Qué es esto? Sí, silencio Ahí alguien viendo, dice Aquí Ahí es un cuburrubic ¡Un cuburrubic! No sé para qué es un cuburrubic Pero tenemos un cuburrubic ¿Qué? Vamos a ponerlo en el chochecito, ¿no? El gato Hay un gato Hay un gato ¿Te quieres llevar un gato? ¿Se pueden abrir los camiones? No No sé Vamos a intentar Este auto negro no vimos A ver, ¿qué hay en este auto? Aquí no hay nada Aquí hay otro A ver, ¿qué es esto? Herramientas Una llave Una llave que brilla No sé para qué es Pero si brilla es porque sirve ¿Y no será para abrir uno de los camiones? Y yo escucho miau No, pero no podemos A ver, hay una casa acá ¿Capaz en la casa hay algo? Miau Miau Para llevarte al despertador Necesitas colocar otra cosa No, no, no Ahora le toca jugar a mi papá Porque yo ya perdí Toma Yo creo que me toca A ver, estamos otra vez en esta cosa Y supongo que va a buscar alguna forma Que escapar Un ratito, un ratito Déjame tranquilo a mí Aquí los dedos son los que ¿Qué estás haciendo? Intentando Estoy buscando ¿Se puede salir? No sabía, papá ¿Qué estás haciendo? Espera, un ratito Ni yo sé No, primero a ver dónde está el heladero Porfa Quiero ver dónde voy a caer ¿Dónde está el heladero, papá? Espera, espera Ahorita lo vamos a ver Ahí está, ahí está encima La cabeza Ok Ahí está, está esperándonos Está esperándonos Andate, andate, andate ¿A dónde nos mataron? ¿A dónde nos mataron? ¿Al cementerio, papá? ¡Vámonos al cementerio! Ok, si él dice Cementerio Aquí nos va al cementerio Vamos en nuestro fantástico Siguiente parada Cementerio Ah, aquí es donde La iglesia Aquí está la iglesia Y habíamos dicho al comienzo Que había que destruir La puerta de la iglesia O sea, hay que destruir La puerta acá Pucha, la verdad Yo estoy más asustado Igual estamos en un cementerio No, no me gustan los cementerios A ver No sé ¿Qué haces? Papá ¿Qué haces con la comida del gato? Por algo Por algo El gatito nos Haz colocado ¿Cómo sabes? Que había un gato ahí ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Oh, gatito! ¡Oh, qué bonito! El gatito bonito ¡Oh, gatito! Le llamaremos Misifushi ¿Misifushi? ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, ¿qué te parece Si nos vamos a El cine? ¿Qué está haciendo mi papá? No, yo creo que mi papá Sí sabe cómo jugar ¿Juegas en las noches? ¿No es este juego? No, no Ah, sí, sí No, no, no Sigo a favor A ver Había un gato Que estaba mareando acá ¿Verdad? Sí Entonces, ¿capaz? ¡Oh, ya sé! Decía, decía Cuando me mataron a mí Te decía Que tenías que reemplazarlo con algo Había un reloj De gato ¿Y si lo reemplazas con el gato? ¿Si lo reemplazas con el gato? Sí, es lo que vamos a hacer A ver, primero Ve dónde está Rod ¿Dónde está Rod? ¿Dónde está Rod? ¿Dónde está Rod? Detrás nuestro Está detrás tuyo Ahí está Ahí está Pérdela, papá Pérdela de vista Pérdela de vista, papá Sí que me pone nervioso O sea, ¿te pone nervioso en heladero? Sí Y además con esa máscara horrible No sé qué estás haciendo, papá Ya, tranquilo Anda a la casa Anda a la casa Anda a la casa Lógico, lógico Vale, vale Escapa, escapa, escapa Vamos a la casa Anda a la casa Abre la puerta Ok, ok, ok No sé para qué ¿Quién es el despertador del gato? No sé para qué era eso Pero en los comentarios me dijeron Que necesitábamos eso No sé Anda, anda ¿Al circo? Vamos al circo, al circo otra vez Y en el circo ya tenemos el perfume ¡El perfume! Se lo vas a Mike Se lo vas a Mike A ver, capaz nos da algo importante Ah, sí, Mike y mi amigo Mike A ver, estamos en el circo Ahora le das el perfume a Mike Y supuestamente él nos va a dar algo, ¿no? Porque te dijo eso Algo que nosotros le podemos dar uso A ver, ¿alguien? Bajamos despacio Pero no, no bajas con el gato Bajas con el perfume O con el cubico rubio Está ahí adentro No, el perfume Lo escucho Cuidado, papá Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Corre, corre! ¡No, corre, jay! ¡Jay, corre, jay! No se llama... No me gusta mi nombre, sí J J, J El avioncito ¿J, J? ¿Hay un avion que se llama J? Era un dibujo rima No, es que la gente de tu... No es que la gente de tu tiempo Va a ver mis videos, papá Es de tu época No me distraigas Ay, papá A ver, sí Ay, mi papá está súper concentrado ¿Dónde está el heladero? Ok Entra, ahora dáselo, dáselo a Mike A este Mike Te traigo tu perfume Por cochino Porque huelas bien Alucinante Pues claro Puedo hacer algo con esto ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Un torno? ¿Qué es eso? A ver, esta cosa que te dio Te va a servir Entonces ponela en el carrito Eso Háblale a la niña ¿Qué pasó, mi niña? ¿Cómo estás así? Salí de ahí Creo que estamos medio malos con ella, eh A ver Don Luis ¿Don Luis? ¿Para qué son las velas? Las velas no irán en el... En algún momento nos va a decir No, yo creo que las velas ¿Saben dónde va? En el cementerio Porque ¿Dónde vas? ¿Pones velas en un cementerio? En un cementerio ¿Verdad? O sea, en un circo Lo que me parece raro es que... Cuidado, 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 cuidado Cuidado, papá ¿Lo escuchas? No creo que no está acá A ver, estamos... ¡Ay! ¡Una percha! ¿Para qué te hiciera la percha? Para colgar una chompa Un saco A ver Aquí está en el heladero, ¿verdad? Ahí está A ver, ¿entendrás subir por esas escaleras? Don Luis ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Un ratito Estoy haciendo todo mi esfuerzo Hay un cable, hay un cable ¿Qué vas a hacer? Voy a poner la percha A ver ¿Qué estás haciendo? Con la percha bajamos A ver, ¿vas a empujar eso? A ver, no entiendo ¿Sabes cuál es tu juego, papá? No No, no, no Yo creo que Don Luis Sí sabe cuál es el juego No, tutoriales Tutoriales de... Aunque ese no es juego Nunca jugué este juego A ver Estamos en un túnel Lo que pasa es que vine preparado Preparado así Con la información ya toda hecha No vale Mi papá es un pro en este juego ya A ver, entra en la compuerta ¿Qué necesitas en la compuerta? Ahora estoy perdido No, no entiendo ¿Qué estás haciendo? Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz ¿Qué es esto? Ten cuidado Hace una pausa ¡Ahí está la bomba! ¡Ahí está la bomba de gas! Perdón ¡Aguajo! Repetición para guardar esto Perdón Eso tenía todo Tenía todos los videos posibles A ver, saca la bomba de gas Ahora sí A ver, necesitas quitar los tornillos Para eso Serías como una llave Una llave especial Una llave especial para tornillos Es para eso, ¿verdad? Vamos al lado Ahora, ¿cómo me escapas acá? Un ratito, un ratito Date la vuelta, date la vuelta Dale, ¿qué vas a hacer ahora? Anda, anda puedes a recoger tu... La herramienta Sí, sí Lo escucho, lo escucho, lo escucho Yo también Cuidado, papá Está cerca A ver, el pestillo ¿Ya lo abriste? Bien, 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 bien Ahora, ¿qué tienes que hacer? Anda a encontrar las llaves esas El destornillador, papá Estamos yendo en camión Ahí está Te vio, te vio Creo que te vio Creo que te vio No, no me vio No sonó Ahí viene, ahí viene Ahí estás Ya, esa llave Esta llave yo creo que te sirve para... Ay, no, no, papá ¿Qué estás haciendo? Me vio Ya, anda Volvé a ese cuartito A ese cuartito Ok Dale Y ahora sí Volvé al cuarto ese No, te vio, te vio, te vio, te vio Y subas El heladero No, 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 no Ay, no quiero perder No parece que está con miedo Parece que está estrenido Y está intentando apujar Ahora me voy tranquilo Cuidado, no, no Yo creo que está por ahí, papá Me doy la vuelta Para ver, ve No hay nadie Vamos No hay nadie Ah, papá No sé qué estás haciendo Por favor Es nuestra última vida Solo tenemos una vida más Literalmente Yo ya morí dos veces Y no es justo Debería, debería Debería haberte dado el juego Cuando me morí La primera vez Ok, ahí vamos Ok, tienes que caer ahí Ya Ahora, los tornillos Ahora sí Sacamos la bomba de gas Piquitín Nillo uno Tornillo dos Tú viste este Ya sabes cómo jugar Es imposible Piquitín Listo ¿Ya tienes la bomba de gas? A ver, vale Ahora Está un poco pesada Está un poco pesada Supongo que la tienes que llevar a Ah, con esto Con la bomba de gas puedes Y el reloj Y el reloj puedes reventar ¿Cómo se llama? La puerta de la iglesia La puerta de la iglesia ¡No! No, papá Te mataron Lo mataron Lo mataron Pero no hay primera sin segunda Ahora te toca a ti Me toca a mí Me toca a mí, eh Don Luis Ya puedes levantar las manos Ya puedes jugar Ya puedes respirar Supongo que Pero ya tengo la bomba de gas Ya tenemos la bomba de gas Y tenemos todo Sí, la verdad sí ayudaste Necesitas algo para romper Este traslado de madera ¡No! ¿Para qué nos puede servir? A ver, algo para El alicate No, el alicate ya lo tenemos afuera Necesitamos un tablón de madera ¡Ah! Aquí está el martillo O sea, con el martillo ya Ya no entiendo Con eso tenemos que romper el tablón Lo rompemos acá Y saltamos Ok ¡No! ¡Heladero feo! ¿Será que si le tiramos esto Lo podemos atontar? Lanzale, lanzale Espera un ratito A ver, quiero ver si A ver, desde acá, desde atrás ¡No, no, no, no! ¡No sirvió! ¡No sirvió! ¡No sirvió! Pensé que si le tiramos algo Iba a servir Ni le lastimó No le lastimó nada Heladero tonto A ver, ¿dónde fuiste? Lo dejaste en el circo, ¿verdad? Así es Ok Mi papá dejó la bomba de gas En el circo Siguiente parada de circo Tengo miedo porque mi papá Hizo la mayor parte del huevo Y yo Medio que hice nada ¿Qué quiere heladero de ti? Pues ya sabes ¿Qué quiere, hija? Los elementos para Tenemos todo, ¿no? Casi Así es Nos faltaría Algo para hacer explotar Porque una bomba de gas Necesita fuego Yo voy revisando Tenemos el pase de circo Lo hemos conseguido Le hemos dado el perfume El amigo, sí Hemos encontrado el despertador Con la comida de gato Ahí está Ok, tengo la bomba de gas Ahora Aquí es donde mataron a mi papá Ok Wait, wait, wait ¿Dónde está? Ahora supongo que esto Hay que llevarlo al cementerio, ¿verdad? Tenemos que ir al cementerio Ok, voy a ir al cementerio Para romper la puerta de la iglesia No sé cómo la tengo que romper Supongo que tengo que ir a la iglesia Y buscar una forma de romper la puerta Ok, vamos a la iglesia Uy, qué miedo Vamos a la iglesia, señores Solo quiero una vida ¡Gracias por el apoyo, chicos! Gracias por la puerta ¿Cómo rompemos la puerta? La iglesia ¿Cómo rompemos esa puerta? Ya tenemos el reloj Abrimos ¿Por qué lloras, pequeño? Ya sabes por qué Entonces no era el ladero Tú y yo somos el mismo O sea, ¿se están hablando? El caso es que te veo asistente Estaba tan pequeño Estoy hablando del mismo Cuando era niño Tan indefenso A veces se me olvida Que fui así Sí, tienes que recordar Los insultos Las palizas Todos esos niños sucios Y asquerosos ¿Por qué hay un corazón? ¿Tiene un corazón? No entiendo Ah, en su corazón Están todos los insultos El corazón está dañado Tiene púas Los odio Los odio ¿Vieron? No, por eso no es bueno Hacer bullying No, ten paciencia Dedica a trabajar duro Para lograr todo el dinero Que puedas Sal de esa escuela Al infierno No te está haciendo bien, chico No vengas abajo Con el tiempo Consiguieras salir adelante Te lo prometo No entiendo ese corazón ¿Por qué ese corazón? Se liberó de la opresión Pido ayuda a mi padre Él no te escuchará Esconde muchos secretos Que vas a tener que descubrir Más adelante Su papá Su papá era un asesino igual No sé No entiendo ¿Pero por qué tiene ese gorrito? Descubrirás cómo vengarte De todos ellos Dios mío Está turbio la historia Se secó el corazón Ya no tiene corazón Dejó de tener corazón Una carta de tu madre En la que por fin Te va a decir algo importante Así que presta atención Chaval Estarás bien Ok, no entiendo No entiendo qué pasó Oye, tétrico Está muy tétrico Pero estamos Creo que cerca de escapar Ya estamos en el cementerio Pero no entiendo ¿Por qué nosotros Tenemos que ir a rescatar De la hermana De mi mejor amigo? O sea Porque su hermano Está jugando No maduró ¿Qué quiere el heladero de mí? A ver, niña Deja de molestar, por favor Hacerte el agua Ya te hemos dicho 100 veces A ver, tengo miedo Porque No hemos explorado Esta zona, ¿verdad? Sí, pero ahora Esa es la puerta No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, por favor Por favor, corre Papá, me estás asustando más Mítate luego, métete luego Ay, Dios mío Mi papá me está asustando más A ver ¿Dónde hay una grieta? Ahí encontré una grieta Acabamos de entrar por la grieta No, pero eso No es de la iglesia, papá Ahí está el heladero Ahí está el heladero Vamos, vea ¡Eh, con la juguera, una bomba! No sé qué he hecho, papá No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Espera un rato Me voy a esconder, me voy a esconder Hay que ir al carrito otra vez Al carrito Ya, las velas Las velas son para el cementerio, ¿verdad? Me imagino que es para incendiar la bomba Pero no, necesitamos fuego para eso ¿Me entiendes? Fuego Esta es una tumba de quien? Espera, yo creo que por aquí podría estar ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué es esto? Nada Una lápida ¡Escendimos! ¡Sí! ¿Y esta es una lápida de quién? El papá Padre, tú fuiste mi única familia ¡Eres su papá! Yo nunca conocí a mi madre Por eso no me importó jamás O sea, ¿él era su papá? Tú y yo éramos un gran equipo Siempre quise hacer un heladero tan grande como tú Aunque me hubiera gustado que tuvieras más tiempo Para mí de pequeño ¡Uy! Su papá no le daba tiempo Tuve tantos problemas en clase Ok Supongo que Su papá no le daba tiempo Ahora soy mayor y ya me encarga de mí De esos asuntos ¿Matando niños? No creo que sea bueno, ¿eh? ¿Cómo necesitas una madre, no? Porque ya ¡Ah! Era la máscara de su papá Y la rompió Ya entendí Ok Supongo que Esa es la lápida de su papá ¿Ok? Yo si fuera tu lápida Le pondría flores ¡Ay! ¡Ay, flores! ¿Por qué dices esas cosas que me hacen suspirar? ¡Ay, no lo vi! Supongo que él va a visitar la tumba de su papá, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos que venga acá? No sé qué hay que hacer Pero a ver La cosa del gato Tienes toda la razón Lo que tenemos que hacer es que él vaya ahí Y él encienda las velas ¿Sí, no? Espera un ratito Lo escucho A ver La cosa del gato No sé La necesitamos Sí La necesitamos para algo ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡El hábito de aumento! Supongo que hay que poner la alarma del gato Donde está la vela ¿La bomba? La vela ¿No? ¿No está donde la bomba? Que me llame la atención Pero Llame la atención No, porque si no Ya lo veo no me llame la atención De cualquier forma Tienes razón A ver, ponlo ahí ¿Aquí? A ver Genial, has colocado Despertar un analógico Te puedes esconder Ok, no entro Realmente tensión No entro Ya creo Creo que ahorita está poniendo las velas a su papá Creo que ahorita ¿Lo escucho, viste? Creo que ahorita le está poniendo las velas a su papá O sea, le está encendiendo Solo asoma la cabeza ¿Vi? ¿Vi? Acaba de poner velas Acaba de encender las velas Ok Ok, eh, heladero ¿Dónde está? Uy, tengo miedo ¡Serillas! ¡Serillas! Papá, con las serillas No, no, no No, no, no Tengo que escapar Tengo que escapar Ok, ya encendió las velas Ya encendió las velas Y nos dejó serillas Supongo que con las serillas Podemos, eh, explotar El... El tonar la bomba El tonar la bomba, ¿verdad? Bastante mucho cuidado Porque está por ahí Él sabe que queremos Ahí está Las serillas, las serillas Ok, necesitamos las serillas Ok, con las serillas ¿Qué estás haciendo bien, pabru? Ok, no te... No te... No vengas para atrás ¡No! Era que no te grite Era que no me grite No me grites Te grito Te grito Está ahí Ahí está Voy a intentar explotar esto A ver Genial, escojo la caja de serillas Ay, 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 ay ¿Qué estás haciendo? Supongo que va a explotar ¿Va a explotar ahorita? Sí, sí, sí Espera, espera un rato ¡Oh! ¡Explotó! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me asusté, me asusté Me asusté de la explosión Ok, eh Nos dio algo nuestro amigo Mike Supongo que eso nos va a servir, ¿no, verdad? Sí, sí Ahora, agarra eso Pomo de altar Tenemos que ir a altar La iglesia tiene un altar, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya Estoy tranquilo porque en tus manos Está la victoria No, papá No Es mejor que hubieras tú No Ya ¿Entramos a la iglesia? Sí, sí, entra, entra, entra ¿Cómo entramos? Ok Pomo de altar ¿Dónde se pone el altar? Puerta ¡Ah! ¡Has cortado el pomo en su sitio! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Llave de la jaula! ¡Llave de la jaula, papá! ¡La llave de la jaula! ¿Dónde se lo pone? Ya lo pusimos Ahí, ahí, ahí Ok, cuidado ¿Dónde está el heladero? Ahora, quiero ver dónde está el heladero A ver, tienes que ir despacio Sí, hay que ir despacio Ya tenemos la llave de la jaula Supongo que la llave de la jaula Nos sirve para... Abrir la jaula Abrir la jaula de la chica ¡Ay, no te hagas la burla! Ahí está, ahí está Ok ¿Quieres que nos vea? No, no, no quiero que nos vea Pero quiero ver dónde se está yendo Al izquierdo o derecha Creo que... Quiero ya la he hecho Ya Dale ¡Curre, curre, curre! ¡Curre! ¡Curre! ¡Te han dicho escurras! Chicos, lo estoy haciendo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer A ver, a ver A ver ¡Ah, se mamó! Vámonos, vámonos, vámonos Necesitas viajar al barrio Ok, necesitamos ir al barrio Al barrio, al barrio ¡Sí, sí, sí! Y era la última vida ¡Eh! ¡Dale, gordito! ¡Dale, Liz! No le digas, dile, Liz Niña preciosa Ahora salta ¡No! ¡No! ¡Bajá! ¿Por qué no saltó? ¡Sí, esto es buena! ¡Escatala! ¡No, escatala! ¡Ve, recordá lo que te pasó a ti! ¡No! ¡No, no, no! ¡No entiendo! ¿Por qué no salta? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mike y Liz eran como que novios! Tenían, tenían algo No, sí, le está pidiendo ser novios Que sea su novia ¡No! Esto no acaba todavía ¡No! ¡Mike está enamorado del hermano de Charlie! Esto se pone interesante Seguramente hay parte 3 Se viene Pero, ¿saben qué? Escapa Por lo menos nosotros escapamos ¡Ve, ve, ve! No, quiero aprovechar de felicitar a Fabru Lo hiciste muy bien Tiene un problema gástrico el niño Tiene un problema gástrico Y bueno, esto ha sido la parte 2 de Ice Cream El heladero asesino Hay parte 3 de este juego Y si quieren que lo juguemos Comenten, suscríbanse y denle like a este video Soy Fabru Lacut Y yo Don Luis Y nos vemos en otro video ¡Chau, chau!